Voy a llamar, pues no tengo ninguno. ¿Y si le pasó algo? Hola. Uy, ya salí a trabajar. Ya. ¿Qué hora es, eh? Voy a comprar estambre para tejer a mi nietecito. Luego también con usted Reinalda, pero me defiendo, ¿eh? Me defiendo. Este, oye, me tengo que ir. Es que debe verme con Alonso cuando saliera de la fábrica. Salió antes, ¿eh? Así que debe llevar un buen trato esperándote. Bueno, pues, pues me voy. Adiós. Felicidades. Felicidades más seguido. Sí. Vamos. Satén. Miren, ¿qué les parece? Ay, ya. Los ojos. Es que no sabes. Ni quiero saber, ¿eh? Guarda las explicaciones para mañana que veas a Alonso. No, no voy a esperar a mañana. ¿Te agrazo? Sí, señorita, pero está bueno. Sí, ya, ya sé que está enojado, pero yo sé cómo contentarlo. No se preocupe, ¿está arriba? Sí, está en sobrecámara. No, alarme a un ojo. ¿Qué te pasa, eh? ¿Por qué estás enojado? Me dejaste esperando toda la tarde. Yo tuve una emergencia. ¿Y tú sí puedes tener emergencias? Mira, déjame explicarte, escúchame. No, lo que pasa es que para ti es más importante tu trabajo que yo. No, eso no. ¿Qué te pasa, Alonso? ¡No! Mira, decide entre tu trabajo o nuestra relación. ¿Está bien? Eres demasiado posesiva. ¿Me estás hablando en serio? Absolutamente. ¿Cómo yo voy a casarme con alguien que no se está como yo soy? Te lo pregunto, ¿tu trabajo o yo? Pues mi trabajo. ¿Estás segura? Sí. Tú lo que quieres es tener una mujer estúpida para casarte con ella. Una que puedas manipular a tu antojo. Y esa no soy yo. Yo no puedo casarme con un macho como tú. ¿No entiendes? ¿Entonces? Niña, ¿es a la Dios? ¿Es lo que quieres? Sí. Y no porque yo quiera, porque tú así fuertes las cosas, Alonso. Entonces, esta es nuestra despedida definitiva. Y luego iré a tu casa. Y nos vamos a poner de acuerdo con relación a nuestro hijo. ¿En qué? ¿Qué te pasa? Estoy de acuerdo con palabras. Es que parece que Alonso y tú son de los que piensan que el ser amorosos constantemente empalaga. Está bien que las relaciones tengan sus altas y sus bajas, pero ustedes se exageran. Te vengo a contar mis penas y me regañas. Ay, niña. Ni te regaño, ni me preocupo. No, porque después estoy con el hígado reventado y ustedes están contentos en la cama. Ay. Lo amo como nunca pensé amar. ¿Y entonces para qué tantas peleas? ¿La vida puede ser tranquila y llena de amor? No, es que nunca le ha parecido lo que hago. Nunca. Porque siempre haces locuras. Otra vez a su lado. No, no. Porque anoche mi tía mamó dio el tapete. ¿Por qué? ¿Cómo se prepara uno para ser mamá? No le hagas caso. Uno se prepara para ser madre cuando tiene un hijo. Aunque ahora hay cassettes, hay revistas, hay libros. Léelos. Pero al final haz lo que te dé la gana. Oye, ¿tú lo regabas mucho conmigo? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque nomás mira cómo me saliste. Mamá, ¿por qué eres tan mal creada, consentida, resomona? Pero muy bonita. Jessica, ¿dónde? Aquí, en la cocina. ¿Dónde iba a buscar? Estás feliz, ¿verdad? ¿Qué te pasa? Estás feliz que se hayamos terminado, ¿no? Lo que estoy tratando es que veas que ya... ¿Qué, qué, qué ya qué? No quiero que me des más tus tontas explicaciones, porque me tienes sin cuidado. Oye, ¿qué te pasa, eh? Acabo de descubrir otra de tus grandes virtudes. No sabes escuchar. No importa nada. Absolutamente nada tu opinión. Porque no voy a permitir que te sacas con la tuya. ¿Que me vas a permitir qué? ¿Qué estás hablando, eh? ¿Qué te crees? Ni que fueras mi papá. Mira, no soy tu padre. Pero soy el hombre que te va a poner riendo, ¿ok? ¡Suéltame! ¡Primero sobre mi cadáver! Hasta que se esté luciendo por allí. No se te escupa, cierto. Bueno, sí te escupo, ¿y qué? ¡Suéltame! Y quiero que te largues inmediatamente de mi casa. ¡Ya! ¡No me voy! ¡Lárgate! ¡No me voy a ir de tu casa, ¿ok? Porque primero, no ha habido una mujer que me mande. Y menos, una escuincle como tú. Pero tú no te salió lo macho últimamente, ¿eh? ¿Qué te importa? Saber que tú, pírate su puerta, porque yo no... Además, voy a hacerlo lo que se me dé la gana. ¿As? ¿Sí? ¿Vas a hacerlo? ¿Qué pasa, ah? ¡Ay, qué me duele! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no sé. ¡Ay, ay, ay! Espera. ¡Ay! ¡Ay, Alonso! ¡Ay, ay, me duele! ¡Espero! ¡Espero! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Estoy sangrando! ¿Qué verían esto? Casi estoy segura que es el resultado de otra de sus peleas, ¿verdad? Sí, 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 tuvimos otra fuerte discusión. ¿Por qué, Alonso? ¿Qué pasó? No sé, ¿qué pasó? Elena quiere el 20... De nada me serviría. Yo no sé qué hacer con Jessica. Ha sido... Ha sido tanta pasión. Pero tantas las discusiones. Y... No quiero irme. Bueno, es que perder un hijo es muy duro. Dale tiempo que asimile. Con todo mi corazón. Te amo, mi amor, como nunca me a nadie. Te necesito. Yo también, Alonso. Mi amor, sin ti no puedo vivir. Señorita. Malvador. Por eso quiero que sea feliz. ¿Qué? Me gusta mucho que haya regresado. Seis meses ya, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Qué a poco te emociona verlo? Tía, tú me conoces. Claro que me emociona. Ojalá alguien pueda ser feliz en esta casa. Dios quiera. Alonso es el amor de mi vida. Lo quiero igual que antes. A mí siempre me parecía que era súper importante hacer este discurso. No vas a saludarme. No vas a ser feliz en esta casa. No vas a ser feliz en esta casa. Gracias.